Gracias por continuar con nosotros, amigos. Esta conversación de hoy me encanta, porque vamos de una cosa a otra. Y eso va a ser un tema de naturopatía en mesa redonda, y ya yo emplacé al doctor para invitarlo. Sí, sí, pero no va a ser el de este. Pero vamos a planificar uno, ya él tiene una asignación. ¿Y qué es el de hoy? Ay, bendito, el de hoy eso es, la mitad de la literatura médica podría ser falsa. Esto es una declaración del editor en jefe, Richard Horton, de la revista Lancet. Ahora, si dices que la mitad de la literatura médica podría ser falsa, y eso lo dice Lancet, vamos a ver qué guidelines seguimos entonces. Vamos a ver esta noche el programa, a qué hora es que es. A las nueve de la noche. A las nueve de la noche los tenemos. Y es la razón por la cual nosotros escogemos, escogemos la literatura que vamos a presentar cuando hablamos, no es cualquier literatura que sale, sino es la literatura que nosotros ya sabemos que tiene la base y el fundamento real. Un comentario, ya que estoy envuelto en ese proceso. Es interesante notar que los médicos consideramos la mejor literatura, la que viene de países donde no se paga por servicios médicos. Es correcto. Canadá, Europa, los mejores estudios científicos salen de ahí porque no tienen la motivación de generar dinero. No están dirigidos. Están dirigidos así, pero entonces, yo cuando quiero ver el artículo, ¿dónde viene? Doctor, tengo aquí a esta muchacha televidente que hablamos de la tiroides, pero quiere el consejo, ¿qué hago? Me dice, ¿qué hago? Bueno, tiene que hacer cambio, tiene que hacer cambio. Sería bueno que viniera al instituto, que nos diera una visita para hacer una evaluación porque a veces hay otras cositas, por ejemplo, pueden haber problemas en los ovarios, puede haber endometriosis, pueden haber muchísimas otras cosas. Puede ser que le hayan operado los ovarios, lo hayan cerrado, las trompas, etc. El hígado, el hígado es un órgano bien importante. Nosotros lo primero que tenemos que poner en orden es el hígado, porque en el hígado es que se conjugan todos esos estrógenos y el cuerpo los cambia sustancias que puede eliminar. O sea, que tenemos que empezar muchas veces en el hígado, en los cambios alimentarios, en el hígado, y entonces de ahí se establece el terreno para poder trabajar con la situación de la tiroides. Yo tengo aquí una amiga televidente que nos escribe y voy a leer el mensaje tal como ella lo envía. Buenos días, me gustaría saber qué daño recibe el cuerpo cuando la persona con el ayuno sustentado ingiere o consume todos los días cervezas. Es que vi este programa y me gustaría me orientaran y que hay de cierto que el cerebro necesita grasa para evitar la pérdida de memoria. Espero que pueda contestar la misma ya que estoy viendo su programa por primera vez. Bienvenida sea. Me interesa mucho lo antes explicado ya que mi esposo lleva cuatro años en el ayuno sustentado pero consume de tres a cuatro cervezas casi diariamente. Esto me preocupa ya que en algunas veces se le olvidan las cosas. A mí me preocupa también. No es levadura de cerveza. No dijo levadura de cerveza. No, no. Cerveza. Vamos a ver si le cambiamos la cerveza por levadura de cerveza. Pero, y a propósito, déjame advertirle a mucha gente que la levadura de cerveza ahora que vino con menos azúcar, vino menos azucarada, la nueva que, el nuevo batch que nos llegó, le mandamos a quitar un poco del endulzante. De la stevia. La de la stevia está mucho más parecida a la original y también está más concentrada porque en el verano las bacterias se multiplican mucho más y se concentran. Y eso hace que la levadura sea más espesa que cuando a veces que uno la va a sacar casi ni sale de la espesa que está. Así que no piensen que está mala o que está dañada porque a muchas personas las ha extrañado y nos han llamado para devolverla. Y por otro lado, fíjate, también cuando el producto está recién preparado va a ser más líquido y entonces según va madurando se va poniendo un poquito más espeso porque nos han preguntado las dos cosas, ¿verdad? Porque hay unas que son más licuadas y otras que son más espesas es porque ese proceso va, es un proceso de maduración que la va haciendo más espesa, pero de las dos formas es igual de deficiente. Y tenemos otra noticia, llegó lo tanto esperado. El litio, llegó el litio. No, llegó el litio. Llegó, estaba perdido en los muelles, ¿sabes? Estuvo perdido dos semanas en los muelles. Doctor, llevamos semanas buscando eso. Sí, 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 dos semanas estuvo perdido en los muelles. Pero ya llegó. Llegó, llegó. Ya lo tenemos en el almacén, pueden solicitar el litio cuando quieran. Y pueden ir a Bioshack. Pero bueno, vamos a... Ya en Bioshack está en las góndolas, allí disponible. Bien importante, hemos estado hablando sobre ese producto y su llegada, como si fuera un recién nacido, durante un mes. Pero gracias a Dios apareció, perdido en los muelles, ya apareció y ya está disponible. Y como estábamos hablando de estrógeno y estás hablando de cerveza, fíjate, el alcohol en ciertos individuos estimula la producción de células grasas en el hígado y entonces se va a convertir en una reserva de más sustancias estrogénicas, no solamente en el hígado, sino también en otras partes del cuerpo. O sea que el alcohol fomenta la producción de acumulación de grasa que a su vez van a servir de reserva para estrógeno en mujeres y en hombres. Y en ajabichuela, en ajabichuela, ahí ya tiene que observar si su marido le están creciendo los senos y se le está chicando el pene, porque el resultado de los estrógenos es ese. O sea, yo hablo las cosas claras. No, 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 aquí hay que decirlo. Eso sí, hay que decirlo. Yo voy directo, yo voy directo al grano. Ella es lo que tiene que hacer la cerveza. Si esa es la observación expositiva, entonces ya él tiene que reducir el consumo de cerveza. Pero déjame decirte, el ayuno sustentado, el ayuno sustentado es un neutralizante enorme de todo el daño que le puede hacer esa cerveza. O sea que no le hace tanto daño bajo el ayuno sustentado como le haría comiendo grasa y comiendo otras cosas. Pero, pero si está haciendo el ayuno sustentado, que le tiene que haber venido muy bien. Sí, lleva cuatro años. Muy bien, claro. No lo dañe con la cerveza. No lo dañe con la cerveza. Hay un componente que ya está mencionando y le preocupa, que es la memoria. Sí, dice que está notando que pierde de memoria. El alcohol afecta a diferentes sistemas en diferentes personas. Hay veces que del hígado se le va rápido, a otros se le va el sistema nervioso. Y hay algunos que son hipersensibles. Cada vez, yo le digo que tú te das un palo, matas millones y millones de células nerviosas con cada palito que te das. Entonces, si es de esas personas, lo que está promoviendo es envejecimiento senil o demencia senil temprano en su vida. Peligroso. Y entonces, segundo, él tiene que pensar, si él es un naturista y tomó la decisión de hacer ese cambio, ¿qué está pasando en su vida? Que todavía tiene que darse la cervecita como un proceso, como estimulación, alguna costumbre. Y los malos hábitos son esos, malos hábitos. Él tiene que aprender a cambiar su hábito en todos los aspectos de su vida. Y lo podría hacer un día en cenar, pero todos los días siempre va. Pero doctor, a base de eso, hay cervezas y hay cervezas. Pero me refiero que la discusión de si tomamos alcohol o no, no nos distraiga en cuanto al contenido específico de cada cerveza. Hay muchas de ellas que tienen material genéticamente modificado, con syrup, con un montón de ingredientes. Y en las mismas redes publican eso. O sea, que la discusión de si se toma o no se toma alcohol es un aspecto. El segundo es el contenido específico de cada cerveza. Y te vas a sorprender porque hay cosas que la gente no sabe. O sea, la gente piensa que va a tomar cerveza y que eso es. Que lo hicieron de una cebada y alcohol y nada más. Y hay otro montón de consideraciones y de productos. Así que tiene que investigar incluso la frecuencia con que lo va a tomar, como usted dice, si lo va a hacer una vez a la semana, si lo va a hacer una vez. Este lo hace tres o cuatro veces al día. Y como lo más probable es que no se siente investigar, ¿verdad? Pues mejor que no se la tome. En Bayo Chaca hay cervecitas que no son dañinas. Aquí nos trajeron una, Diana me trajo esta semana pasada. Una probada, sabrosísima. De jengibre. De jengibre. Sí. Bien buena. Sabrosísima. Y pues, entonces ya ahí puede ir haciendo el cambio y adaptándose al nuevo sabor de la cerveza que no hace daño en comparación con la que hace daño. Yo aquí tengo que hacer una, antes de irnos a la pausa, voy a hacer una pausa en el tema. Porque me llega un mensaje que tengo que contestarlo. Hace unas semanas atrás escribí un email a Liberty, sistema de cable. Ellos me respondieron que la compañía no hizo ningún cambio para sacar a Tiva del aire, sino que la gerencia de Tiva TV decidió cambiar al canal micro. Con todo respeto, tengo que hacer el siguiente señalamiento. Aquí continuamente, todos los días, prácticamente digo que la señal de Tiva TV es completamente gratis para el pueblo de Puerto Rico y la gente que nos ve fuera de Puerto Rico, el que lo quiera tener en su país, que se comunique con nosotros, se le va a obsequiar la señal. Nosotros en ningún momento hemos decidido quitar a Tiva TV para poner el canal micro. Esa es una decisión que tomaron allá. En Liberty le pueden estar dando esa razón, como muy bien estaban dando la razón que somos un canal de Cuba y por lo tanto no lo podían llevar. O sea, hemos escuchado ya tantas y tantas y tantas excusas. No, que no pagábamos el fee mensual y que por eso nos quitaron. Eso es total y completamente falso. Y lo repito hoy, a esta hora, 7 y 30 de la mañana. Esta señal puede estar en Liberty hoy a las 8 de la mañana con una comunicación telefónica. No les cuesta un centavo para que le den el servicio al pueblo de Puerto Rico. Yo quiero que ustedes estén bien claros que no ha sido una decisión nuestra. Nosotros no exigimos ningún pago por llevar esta información al pueblo de Puerto Rico. Lo que yo he sido bien claro, y lo repito, es que debería ser... Porque las compañías se cobijan detrás de la ley federal cuando les conviene, obviamente. Y hay una ley federal de comunicaciones que hay unos canales que son must carry, que por obligación los sistemas de cable los tienen que llevar. Hay otros canales que caen en otra frecuencia que no los tienen que llevar. El caso nuestro. Pero yo digo que ahí es donde falla el gobierno de nosotros, porque siempre decimos, no, no, son los federales campo ocupado. No, porque cuando me hacen los boquetes en las carreteras, cuando usan los postes para llevar los cables de ustedes, están usando la propiedad de nosotros, del pueblo de Puerto Rico que pagamos. La cual muchas veces rompen y después nos vienen a arreglar y nosotros tenemos que estar pasando por esos boquetes. O venir el gobierno a arreglar esos boquetes con el dinero nuestro. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que las compañías no se pueden cobijar detrás de la ley federal para no cumplir con una encomienda social que tienen con el pueblo de Puerto Rico. Si usted cree en el pueblo de Puerto Rico, y el pueblo de Puerto Rico es bueno para usted hacer negocio, le tiene que preocupar la salud del pueblo de Puerto Rico. Y este es el único canal, la única estación de radio, el único sistema de internet que sale de Puerto Rico que tiene el tema de salud 24 horas al día. Y la familia González Chacón nunca, nunca ha pedido un centavo por llevarle esta señal y este mensaje a nadie en Puerto Rico. Todo lo contrario. Está a su disposición completamente gratis. Cualquier otra cosa que le digan en cualquier sistema que usted esté llamando de cable, satélite, lo que sea, es mera excusa para usar la palabra de Dr. Norman González Chacón. Yo diría es pura mentira. Amigos, regresamos con usted después de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!